Sabroso pa' bailar Sabroso pa' bailar, baila suavecito Sabroso pa' gozar, pa' que puedas vacilar Sabroso pa' bailar, muy aprendadito Sabroso pa' gozar Ahí viene Ahí, para gozar Pero mira que sabroso Por el Eilola, por el Eilola Por el Eilola, por el Eilola Que se baila pa' delante, que se baila para elante Por el Eilola Ahí va todo Así ¡Ah! ¡Ahí tú, hermano! ¡Pásala! ¡Pero mire qué maravilla! ¡Pasa el sabor! ¡Ahí va! ¡Ahora! ¡Ahora tú, hermano! ¡Poca la tumba ahora! ¡Como aún lo saben! ¡Para que así goce la nena mulata! ¡Sabor! ¡Ahí! ¡Pero qué rico! ¡Sabroso pa' bailar! ¡Venme, venme, venme! ¡Sabroso pa' gozar! ¡Baila, prendadito! ¡Sabroso pa' bailar! ¡Pa' que pueda bailar! ¡Sabroso pa' bailar! ¡Baila, prendadito! ¡Ahora! ¡Baila, prendadito! ¡Baila, prendadito! ¡Bueno, prendadito! ¡Gracias! ¡Baila, prendadito! ¡Baila!